Pero que tareas más complicadas me dejan de verdad ustedes chicos, pero aquí está, ya por fin el Mustang está aquí Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figu y esta vez estamos buscando al Mustang Que me lo han pedido en bastantes videos la verdad y ahorita que estamos con todo el rollo de los caballos Pues estamos buscándolo, estoy en el capítulo número 3 con Arthur Y es que me habían pedido que buscáramos el Mustang porque muchos querían tenerlo cuando estaban pasando la campaña con Arthur Entonces aquí se los traigo, la verdad es un caballo complicado de encontrar No les voy a mentir, hay que dar bastantes vueltas, hay que tener paciencia porque a mi me costó, estuve bastante rato buscándolo Pero hay ciertas cositas y ciertos detalles que quizás les sirva Yo estuve buscándolo por aquí en donde encontramos como un ranchero o una cosa así O un cuatrero o no sé, bueno cuatreros son los que se roban los caballos Pero un ranchero que tiene un montón de cabras alpinas y pues en esta dirección hay una loma Ahí nos vamos a encontrar al Mustang y es que aquí hay demasiados caballos diferentes Menos el Mustang, van a ver que les van a salir los Kentucky muchísimo, creo que son los Kentucky así es como se pronuncia o no sé Pero les van a salir cualquier cantidad de esos caballos No quiero que se desanimen sino que sigan buscándolo y vayan pues ahí con cuidado y todo En realidad yo lo busqué en esta zona dos veces me apareció Una pues explorando y la otra dije bueno ya voy a reiniciar el juego, voy al mismo lugar y pues trato de encontrarlo Y pues ahí estaba, ahí estaba el Mustang, tal vez no en el mismo lugar sino un poquito más a la derecha de donde lo había encontrado la primera vez Pero esta es la segunda vez, ya aquí entonces lo capturamos y todo Recuerden chicos que deben de tener suficiente resistencia Entonces si no tienen resistencia pues pónganse a correr con Arthur para desarrollarla O pueden tomarse algún tónico o alguna cosa así que les suba la resistencia Porque aparte de lanzarlo como yo lo hice Van a tener que tranquilizarlo y el caballo va a empezar a patear y todo Y van a necesitar pues resistencia suficiente para poder capturarlo La verdad está guapísimo, me llama muchísimo la atención las piernas Que se vea así súper súper fuerte Y el pelaje pues está muy bonito Sé que hay de diferentes colores, creo que he visto algunos grises El que me encontré por primera vez era del mismo color Y pues este es el segundo Entonces les recomiendo chicos que lleven comida también Le den pues comida, también se acerquen a él Lo acaricien, lo alimenten, lo cepillen Para que puedan generar un vínculo con el caballo Por lo menos de primer nivel Al generarlo de primer nivel pues el caballo no se les va a escapar Si se asusta o si se caen de él o lo que sea Sino que van a poder recuperarlo Porque el caballo hasta cierto punto ya tiene una conexión con nosotros En cuanto a las estadísticas de ese caballo Pues creo que es nada más una barra menos Que el Mustang único Que se puede conseguir aquí en el juego también Pero está bastante bien Pues la montadura es estándar La velocidad llega a los 6 niveles Y la resistencia a los 4 También se puede mejorar pues llevándolo al establo Ya se lo registran y todo Les muestro la hora chicos en la que lo encontré A las 2 de la tarde Entre 1 a 2 de la tarde Mientras estuvimos ahí pues dándole comer Y lo capturamos y todo ¡Ay pobrecito! ¡Está todo sucio! Bueno chicos tienen que cuidar los caballos Que no les pasen las mías Porque la verdad Yo si los tengo un poco descuidados Como les dije yo tengo el árabe blanco En sus estadísticas pues es muchísimo más superior que el Mustang Pero esto lo traigo porque ustedes me lo pidieron Y aquí está en el canal La verdad es un caballo súper bonito Espero que les sea fácil conseguirlo Sigan esas recomendaciones chicos La verdad esas recomendaciones que les doy es súper importante Y obvio no puede faltar la ubicación de este caballo Para que puedan llegarles sin ningún problema Entonces inmediatamente se las muestro ya Y pueden tomar como guía Valentine Y va a estar en esta zona justamente Bueno allá yo marqué el punto Porque toda esa zona la estuve acercando Y lo encontré ahí precisamente Entonces vayan por esa zona Cerquen el lugar Tal vez no lo vayan a encontrar a la primera Tengan paciencia Vayan como a esa hora Entre 12 a 2 Y espero que lo puedan conseguir Y pues gracias chicos Un pulgar arriba Si les gustó el video Si son nuevos en el canal Pues suscríbanse Un abrazo Muchos saludos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!